La música de Don Juan No me pasas lento, es aburrido. Es una pieza que me gusta la banda. Es grave. Ah? Es grave. Grabe y que? Es que no me acuerdo de concierto. Y por qué te vas a ver? Es suyo hermano. O tu hermano? Hermano de tu hermano? A vos? Esta, por la canción de oro. La hermana de la hermana triste la ponía bien, gracias. La hermana de la hermana triste la ponía bien, gracias. La hermana triste la ponía bien, gracias. La hermana triste la ponía bien, gracias. Gracias.